¡Ping Muñoz! ¡Oye, qué bien hombre! ¡Esa guitarra! ¡Ay, eh! ¡Armando! ¡Y Humberto! ¡Oye! ¡Ay, mi vida! ¡Oye, 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 mi vida! ¡Ay, ay, moreno! ¡Oye, mi vida! Se ven las aves volar, se ven las aves volar, y en un mágico derroche, antes que caiga la noche, regresan a descansar. Rítmicas se ven volar, como si fueran en celo, sin descontinuar el vuelo, se pierden en lo lejano, adonde se ve el océano, que se une con el cielo. No, no, no. Y yo soy, morena mía Que yo soy, que yo soy, que yo soy de la montaña Pasa una brisa norteña, ensalzada de frescura Abrazándose insegura a las costas ribereñas Viaja una ola pequeña, entre espuma blanquecina Su collar de perla frina, que en la arena se escondió Por las huellas que dejó, una gaviota marina ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Fatigado se ve el sol, que en el mar busca esconderse Bajo para aguarecerse, donde duerme el caracol El día va perdiendo el rol, y su densidad que brilla Su tenue luz amarilla, ya no alumbra intensamente Porque el sol en su poniente, apaga su lamparilla ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, guitarra! ¡Qué bien! ¡Mia-ha! ¡Y yo, morena mía! En los altos barallones, cada piedra viva llora Al despedirse la aurora, sepulcro de las pasiones Y tiñen los murallones, pañú de luz matutina Manchados en cada esquina, se lavan con el olvido Para guardarse en el nido de una gaviota marina ¡Qué bien esa guitarra, muchachos! Por él mismo, Humberto Campos y Armando Martínez ¡Gracias! 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 Una brisa desprendida, acaricia la andonada Y en el ébano acostada, la tarde cayó rendida Cada criatura dormida, por las noches enmudece Beneplacita parece, porque van a descansar Mientras las olas del mar, a bañar el sol se ofrecen Música 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 Mi vida, si usted me quiere, si usted me quiere, yo me la llevo Mi vida, si usted me quiere, si usted me quiere, yo me la llevo Mi vida, nos vamos ya, que yo le tengo un ranchito nuevo Música Una piedra de la valla, bebe el agua con ardor Y una prenda de amor, que fue olvidada en la playa Música Al fondo usted ve una raya, salpicada de neblina Sigue el buque su rutina, por un camino sin lodo A lo alto mira todo, una gaviota marina Música Música Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien comenzaron Que bien terminaron los probadores La más bellaca, Yasmín Muñoz Y el brujo del pedregoso Aníbal Delgado En tremenda cantadera virtual, Humberto Campo Armando Al fin del pedregoso